¿Tu día a día compa Esco? ¿Cómo haces para hacer todo tío? Y es lo que hago básicamente. Creo, sinceramente, que bueno, esto es algo que me ha dado el deporte, el deporte de alto rendimiento, que es esa capacidad brutal de enfocarme, de concentrarme y creo que la gente que aprenda a concentrarse así va a tener muchas más opciones que cualquier otra persona porque es algo que escasea. Estamos en una época con tanta distracción, con tanta recompensa inmediata, con tanta notificación, que justamente los que aprendan a enfocarse, pues son los que van a poder crear valor de verdad, son los que van a poder innovar, son los que van a poder ir mucho más en profundidad con todo. Entonces, pues básicamente esa es mi filosofía, el ir con todas las consecuencias y sobre todo me ayudó mucho a entender también que hay veces que no puedes hacer todo en tu día a día, que no vas a llegar a todo y no pasa nada, que eso no tiene que ser una fuente de estrés, no llegar a todo. Al final, esto no es conseguir un objetivo, sino que es un camino y para mí lo importante es estar bien en el camino, es estar disfrutando en el día a día y al final asumir que este objetivo lo puedo conseguir en un año, en dos años, en seis meses, pero que da igual que va a llegar, que al final en el largo plazo, cuatro, cinco, seis meses, un año, dos años no es tanto tiempo. Entonces da igual si hoy no puedo hacer todo y tengo que hacerlo entre hoy y mañana, total que importa, ¿no? Lo importante es no sentir ese estrés abrumador, estar bien al fin y al cabo. Te puedo decir que tengo muchas cosas en mi día a día, al final pues llevo muchas empresas adelante, más de diez, que están creciendo muy rápido y a pesar de tener más responsabilidad que nunca, más trabajo que nunca, solamente por ejemplo en Power Explosive, somos ya casi 60 personas contratadas, que parece poco, ¿no? 60, pero realmente es muchísima responsabilidad. Es levantarte cada mañana y cada mes y decir, hostia, hay mucha gente que depende de esto, es un trabajo muy duro, muy fuerte, pero sin embargo no siento estrés en mi día a día, estoy en calma, estoy tranquilo. ¿Por qué? Pues porque para hacer todo esto también tienes que convertirte en la persona que lo puede llevar, tienes que aprender a gestionarlo y aprender a gestionarte. Entonces, pues bueno, yo creo que llegar a este punto es lo óptimo, ¿no? El no verte atrapado en la burbuja constantemente, el no sentirte estresado o con esa ansiedad.